Que no te olvido, que no hay distancia, que no te venga Que a veces caigo, que no me recuerda, que no me hagas lo que es malo Y me hagas un sonreír, así me siento feliz Junto de esta tristeza Y ahora, en mi canción que no va, que tiene la revolución Que sus padres mueran con locas a la gente Y ahora, viviendo en tu señora, acuérdate de mí ¿Quieres decir no? Tanto es de mí No tienes la culpa en mi vida, la vida en mi vida No tienes la espalda que diga, si no sé, si no sé No sé No tienes la risa No tienes la risa X ¡Gracias! 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 ¡Gracias!